El largo caminar, andando siempre por el mundo El tiempo no ha pasado ni un instante, ni un segundo Y no pasan los días de invierno a primavera Andando por la vida soy feliz, a mi manera Usted que me pregunta, ¿de dónde vengo? Yo le contesto que adivine por mi acentación Y veo en este día, subíme en mi sonrisa Y llevo en mi garganta la balontera de mi bandera Soy del Perú Señor, soy del Perú Señor 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 Tan llenado que puso de una hermosa más hermosa Soy del Perú Señor El Perú Señor, soy del Perú Señor ¡Gracias!